Es Tiempo de Sol uno de los programas que integra la parrilla de programación de la emisora Radio Comunayagua. Con casi 17 años al aire, el espacio mantiene desde sus inicios el premio de la popularidad que otorgan los oyentes. El trabajo que se hace en conjunto no es Gustavo, sino es un colectivo que trabajamos en función del programa. Y por supuesto estamos cada día recibiendo, quizás retroalimentándonos de ese pueblo. De ese pueblo que nos escucha, que nos sigue y que no es solamente del municipio. Porque la emisora tiene esa característica de que se escucha en gran parte de la región central. Y por lo tanto tenemos una gran audiencia en la provincia completa de Sin Fuego, Villa Clara y parte de Matanza. Varios equipos de realización han transitado por el programa. La complejidad de la transmisión por más de una hora obliga a los artistas a tener una buena preparación. Es un programa de una dinámica increíble, en vivo, todo en vivo. Profesionalmente sí me ha enseñado mucho porque he aprendido un colectivo muy excelente. Han pasado varios colectivos por aquí, pero bueno, que está ahora muy buen colectivo. Y nos llevamos como si fuéramos una familia. Tiene sus complejidades porque es un programa totalmente en vivo. Llamadas, algunas se sacan en vivo, otras se graban. Las que se graban hay que editarlo, o sea, editar las llamadas al instante. Entonces lleva su nivel de complejidad y entonces hay que estar muy atento a lo que está sucediendo aquí en el estudio. Y también tenemos que editar, por supuesto, y se complejiza un poco más. Tenemos que estar a cuatro oídos para que no hayan errores y fallas en la transmisión. Con una familia de oyentes, Tiempo de Sol alcanza la popularidad en cada aniversario de la emisora. Concurso donde el público ha sido al programa Vota a Favor, aspecto donde tienen en cuenta la variedad de secciones que salen al aire. Tiempo de Sol tiene de todo un poco. Es un programa muy ameno, muy participativo, donde siempre se aprende. Y además, donde se mantiene una intercomunicación entre todos los oyentes, donde hay una familiaridad que de verdad que le ha llegado al corazón del pueblo. Más de 300 emisiones cada año hacen de Tiempo de Sol un programa que llega al corazón de la montaña. Guillermo Martínez López, Noticur.